Hola que tal mis amigos, hoy tenemos un Acura 3.5 RL, aquí vamos a cambiar los amortiguadores, estos amortiguadores los vamos a cambiar solamente los resortes, aquí ya le quito el tornillo, tornillo 18, a veces los tornillos se pegan, muchas veces hay que calentarlos, pero en esta ocasión vamos a hacer aquí, abajo solamente se quita la llanta y luego se quita el tornillo y luego vamos a hacer lo demás, aquí tenemos el nuevo, el chat, solamente, aquí aquí tenemos el asiento, el asiento de atrás, ok, aquí se jala este clip para sacar los asientos, ahí abajito ahí está el otro, entonces solamente se jala ese clip y sale el asiento de arriba, para quitar estos, esto les voy a decir como, primero hay que quitar este tornillo de aquí, medida número 15, tiene uno, aquí tiene dos, por ahí tiene tres y cuatro, cuatro tornillos y ya este, y no sale, entonces lo que hay que hacer aquí es sacar el otro tornillo, otro tornillo que tiene aquí arriba, solamente levantamos lo que es la cabecera del asiento, nomás se, saben que se presiona este clip, el clip que tiene ahí y ya, bueno entonces aquí en esta ranura es donde está el otro tornillo, vamos a ver si alcanzamos a verlo, a ver si se lo alcanza a ver por ahí, vamos a ponerle la luz para ver si se lo alcanza a ver, ahí está, ahí se alcanza a ver, este es un tornillo número 13, 13 milímetros, ok, este es un 2000, un año 2000 Acura, 3.5 RL, ok, entonces aquí ya sacamos los asientos, ok, o sea ya sacamos los tornillos, un tornillo de cada lado y aquí tenemos ya el asiento que ya se puede hacer a un lado, yo recomiendo quitarlo, sacarlo, completamente todo para tener espacio y poder trabajarle, ok, aquí abajo de esta tapa está la bocina, ahorita les voy a enseñar como sacar esta tapa y tener más acceso a esta tapa, entonces lo que vamos a hacer es primero quitar este plástico de aquí, donde está metido el cinturón, ahí este solamente tiene estos clips aquí y si lo implementa es de jalarlo y sale, ok, después que hayamos quitado esas tapas, la del otro lado también vamos a quitarla ahorita, vamos a levantar eso, porque si no quitamos esas tapas no se puede levantar, bueno, ya quité la del otro lado, aquí está, entonces lo que vamos a hacer ahorita es levantar esta, a sacarla completamente, ok, entonces aquí la sacamos y ahora simplemente vamos a también a quitar las bocinas, esto se hace para quitar estos amortiguadores, quitamos la bocina, tiene un tornillo atrás y aquí enfrente tiene otro, ok, entonces quitamos la bocina ya, quitamos los tornillos 10 milímetros, los dos tornillos que tiene ahí y aquí están los tornillos de los amortiguadores, aquí se ven los tornillos, quitamos la bota para ver los tornillos, aquí está, tiene uno, dos y tres tornillos, 13 milímetros, 13 milímetros son esos tornillos, así que vamos a proceder a quitarlos, a aflojarlos, ok, bueno, ya los quitamos los tornillos, ya tenemos el amortiguador aquí, lo estamos sacando, este lo bajamos por el espacio más grande que haya por ahí, luego lo levantamos hacia arriba y va a salir por aquí, te lo voy a enseñar, ahí está, simplemente sale así hacia arriba, aquí, así hacia arriba y ya, ya está listo, entonces ya salió este amortiguador, lo que vamos a hacer es comprimir el resorte, ok, aquí estábamos en la máquina para comprimir, aquí ajustamos el seguro, siempre hay que poner los seguros para estar más safety, más asegurado, no se vaya a salir el resorte, hay gente que los marca aquí para, según para no perder la línea, pero esto se le puede dar vuelta después de instalados, así que no se pierde nada, entonces, vamos a, a este, a quitarle la presión a los resortes, ok, no olvides de suscribirse ahí, no olvides de darle ahí para suscribirse, verdad, sabemos de que estamos poniendo más videos, ok, entonces aquí vemos donde termina el resorte, todo eso, y al nuevo también lo vamos a poner ahí mismo, este ya lo tenemos flojo, ok, entonces, vamos a aflojar esta tuerca de aquí arriba, creo, 18 milímetros o 19, entonces, esto siempre que aflojamos esto, se da vuelta todo el resorte, entonces, lo que hice yo aquí es ponerle una pinza de presión, una perra, o pinza de presión, como usted le llame, y ya, este, aflojamos esta tuerca de aquí arriba, ya no se da vuelta nada, ok, ahí está, entonces, ya aflojamos la tuerca, ahí está la tuerca, verdad, y ya simplemente vamos a quitar la pinza y se va a salir lo que es el amortiguador, o lo que es el puro amortiguador, el resorte se queda ahí, ok, ahí está afuera, vamos a quitar esta goma que tiene aquí, se la ponemos al otro lado, verdad, es el empaque o el que no permite que haga ruidos el resorte, que no pegue fierro con fierro, ok, aquí, se lo vamos a poner, ahí está, la vamos a limpiar y vamos a poner el otro ahí, para sostener la bota, eh, ya estamos terminando con este video, señores, este, no olvide suscribirse ahí, o suscríbase a este canal para más videos, ok, ahí estamos metiendo ya lo que es el resorte, siempre le vamos a poner la pinza de presión para que no se dé vuelta al momento de apretarlo, bueno, aquí ya está puesto, eso es todo, así se quita, así se, y ahí usted ya, pues, de la misma manera como lo quitó, se va a instalar, gracias por ver este video.